Hola, mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Misael. Estamos aquí en el Instituto Bernardo Gilles. Y hoy haremos una nota sobre el Festival de Musical de Inglés. ¡Let's go! ¿De qué se relataba la actividad? Hoy día estábamos en esta actividad que es el Festival de Inglés. El propósito es que nuestros niños de enseñanza básica, ellos muestren cómo logran aprender el idioma de inglés y también lo hacen con los talentos que ellos puedan mostrar hoy día, cómo es cantando. Es decir, el Festival es para aquellos niños que muestran cómo aprenden el idioma inglés, pero además muestran sus aptitudes y sus condiciones, en este caso, de canto. ¿Cuál es la importancia del inglés a los colegios? La importancia del inglés a los niños es demostrarles que, sobre todo en el nivel municipal, es que sí se puede salir más allá del idioma español y del idioma que generalmente se usa en las calles o en cualquier lugar. Con el inglés yo salí del colegio municipal y con el inglés me he ido a otros países y sé que los estudiantes, al menos de los colegios de acá de Rancagua, pueden hacerlo. ¡Gracias! 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 Me siento muy bien porque hubo muchos competidores que dieron todo y aún así yo saqué el primer lugar. Invito a todos los niños a que aprendan inglés ya que es un idioma muy bueno y pueden llegar a ser todos unos bilingües. Esta ha sido la nota del Liceo Bernardo. Espero que les haya gustado. ¡Sécesito! ¡Gracias! ¡Gracias!